Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, acertó Se madró Ah, me madré también Quiero decir No, no, no No, no No, no No, no Perro Se madraron Un 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 No Luche Se esmadró para allá de largo No Lo he pegado, es ahí No te acaso, no vas Acerquemos todo Pasando Ahí va, pelo a pelo Al salto Paso largo Ahí está el otro Segundo lugar Sigo con el agua Oye Ya va Ya va ¿Cómo es que esta vaina se da mis filios en el tanque? ¿Sabías? Ya va Porque estaba caliente Ya 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 va Por el sol Ya va Segundo lugar Valiendo Vamos, vamos El salto Un 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 el control casi cerrado última vuelta ahí va el primer lugar si, lleva mucha ventaja no, ya llegó ahí va, a ver así que el primer lugar no va a ser sin este no, este es uno de los que van atrás y al primer lugar llegó cinco cuarto, no va llegando se la llegó yo veo la peluca ¿qué es? ¿a dónde está? ¿a dónde está? espérate el libre